¡No, papi! Niños, estén en la plata. Pero si ya nos dio para las 11. Es que eso es para que los dejen cruzar la calle. A mí me pasaba esto. Me estaba acostumbrado a tener que pagar para que mis hijos pudieran llegar al colegio. Si a usted le pasa lo mismo, no tenga miedo. Llame a la línea 165 o a la 147. Denunciar es muy efectivo. ¡Gracias!